hola amigos como están sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de su serie favorita exoniendo infieles nuevamente me encuentro como todos los días aquí en la calle tratando de encontrar parejas que quieran ganar mucho dinero demostrando su fidelidad o pues descubriendo infidelidad así que si ustedes se quieren enterar de todo lo que encontramos en los teléfonos el día de hoy les recomiendo que se queden hasta el final de este vídeo para que no se pierdan absolutamente nada y se enteren de todo al igual los invito a que vayan a mí instagram que por aquí les va a estar apareciendo como oficial diego moreno en donde podrán ganar diferentes premios y ustedes podrán estar al pendiente de los lugares que voy a estar visitando así que pues vamos a ver qué encontramos el día de hoy acompáñenme vamos a ver si aquí encontramos parejas que quieran jugar camarógrafa te vas a caer amigos cómo están son pareja no les gustaría jugar conmigo y ganar dinero no les regalo dinero a cambio de que me dejen revisar celular el señor si quiere usted no es infiel usted yo no yo no tiene celular tiene celular sí se lo revisto una aplicación nada más mire le doy 100 pesos por aplicación si tiene whatsapp son 100 si tiene messenger ya son 200 si tiene otras fotos ya son 300 como y a otros 300 ya son 600 pagan lo que comieron ahorita no pues miren piénsenlo en lo que voy allá y allá y si se animan pues ahorita me dicen va igual que son fieles pues demuestran la fidelidad no nada más se trata de exoner infidelidad no tengo nada que ocultar pues convénzala y ahorita vengo a claro va aquí voy a estar ahora que la con amigos cómo están hola 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 cuáles son sus nombres yo soy Sara yo Alejandro Sara y Alejandro son pareja sí sí dos años dos años no se asusten es nada malo nada más yo vengo ofreciéndoles dinero como le dije a la pareja de ella a cambio de que me dejen revisar su celular pues por mi parte no hay problema ¿y tú? ¿cómo no? o sea ay no mames o sea no pues o sea yo le soy súper fiel y ya lo sabe ya ya dos años pero o sea me prestas tu teléfono y yo nunca he visto nada malo así que sí pero o sea que quieres porque anda por favor o sea no tienes nada que a ver en el tiempo que llevan en estos dos años ¿verdad? ya han terminado o se han peleado han pues pequeñas discusiones común mal nada no 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 fuera de lo normal pero todos peleamos ¿ya terminaron de comer o van a comer? no estamos apenas esperando ok va pues igual y antes de que empiecen súper rápido diez minutos con cada uno sí bueno pues espera empiezo todo no 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 estoy estudiando ok para empezar Carmen ¿quién es Vicente? en Messenger estamos en Messenger ah ok es el hermano perdón el hermano de mi amiga o sea es es el amigo de mi hermano ¿y por qué te manda mensajes? es que le pregunté que dónde estaba mi hermano y cosas así porque mi mamá estaba preocupada no o sea bueno por mí no hay problema la verdad que el cheque ok no Vicente le ponemos a Vicente ¿sabes si César tiene su nuevo número o es el mismo? el mismo ok gracias ¿quién es César tu amigo? es mi hermano tu hermano ah ok es su hermano ¿y no tenías el número de tu hermano? es que a veces lo cambia y como que nada nos comunicamos bien en mi familia ah ok ¿y no vive contigo? no ok Mairene conchas Kevin ¿quién es? Kevin es un amigo de la secundaria ¿de la secundaria? ¿tú lo conoces Kevin? ¿de la secundaria? ya no le hablabas a nadie de la secundaria ¿que ya estás en la universidad? si ya amiga no ya es que mira Kevin le dice bueno si quieres un día nos podemos podemos salir ah ok si claro cuando quieras si pero anda en una fiesta ahorita ¿a dónde iban a ir? ah pues es que esa vez me invitó a salir nada más de improvisto porque él no tenía nada que hacer y pues yo no tenía nada que hacer y él estaba en el trabajo así que no hay problema pero como amigos pero a ver aquí le estás diciendo no te conozco pero te he visto o sea que no lo conoces todavía e ibas a salir con él ay pero lo o sea lo he visto lo he visto caminando o sea vive por donde ibas si vive por donde ibas ok ok bueno y como andas invitando a salir a alguien que no sabes quién es aquí está Luis Vázquez ¿quién es? ah él es mi mejor amigo mi hiper mega mejor amigo gay y por qué le dices que te mande su pack yo no se lo pedí era una broma tú bien sabes que si me llevo bien con él o sea sí pero que es eso andarle pidiendo el pack ay porque de broma tú sabes que nos lo pedimos mándame tu pack y quiero una tolata que es tolata y ella le dice pues una berenjena y le manda el emoji es una verdolaga aparte para que me pides mi pack y dices antes que no eres zorra porque te habla así o sea tú sabes no tú sabes que él me dice zorra y que yo le digo perra y cosas así porque pues es gay ¿sabes? ¿por qué le pides el pack entonces? ay porque es broma o sea ya sabes como ahí pasó pack ¿no? pero tipo broma pero mira aquí le puso espera ya vi y luego le puso amor signo de pregunta él le puso ¿quién? como que se confundió ¿te equivocaste? ¿o por qué? me equivoqué ¿y por qué no borraste el mensaje? ay pues porque borrarlo no te tengo por qué esconder nada o sea tú puedes checarlo hola buenas noches disculpe está ocupada y porque te habla como si no te conociera ya después no sé a lo mejor agarró su hermanito el teléfono o algo así es que no entiendo mira primero le dice hola guapa ella le pone que guapo estás tú también ella le pregunta ¿tienes novia? sí pero tal vez tú puedes ser la siguiente no que era un amigo ay tú sabes tú ya lo conoces tú sabes que él es así yo tengo mucho que no lo veo así que no hablas de él ahora es culpa que le pregunto claro que sí ya lo habías visto ay era una broma ¿cómo crees? esto no parece una broma ¿no hay otro? y ahora Hugo ¿quién es Hugo? Hugo es un compañero de la prepa no sé cómo terminar pues busco otras cosas es que Vic habla con ella en serio yo le digo ajá esto es como no le soy atractivo ah como que él quiere terminar con su novia ¿no? sí es que le ayudo a amigos que no saben cómo terminar con sus novias o quedantes y ya me piden como paros y yo tú sabes que le ayudo en eso esteban güey que no se te olvide el dinero Simón vas a estar en tu casa sí pero a qué horas voy para allá espera ¿es Esteban? sí ay ya lo conoces ¿es Esteban? sí es Esteban sí es Esteban que el que tiene es que pues antes hay una mi cruz antes pero es mi mejor amigo uno de mis mejores amigos perdón no estaba solo ábreme el cancel de tu casa ya voy ¿y para qué fuiste? el de tu casa ay para recoger el dinero ya fue a la casa de él ah ok fue a recoger el dinero ¿el dinero? el dinero de qué acuérdate que ¿vendes maquillaje? sí vende maquillaje ¿y él para qué te compró maquillaje? para su novia no sé si tiene novia y todo sí pero no dice nada ahí ya fue un problema ok Carla, Karen, Lau, Luis Fernando ¿quién es? ¿Luis Fernando? ah es un profesor de preparatoria que me hostigaba bien cañón tú ya sabes de él siempre te cuento de ese sí de ese sí me consta o sea no de hecho ahí bueno pues sí pues ahí como pueden ver le puedo decir le digo profe y cosas así porque neta yo ya salí de la prepa sí ella sí le contesta bien y él sí le manda muchos mensajes Nancy Junior Junior Montero ¿quién es? ah caray no no sé ah es que pido yo cosas por internet y se me preguntó ¿qué andas comprando? jaja Valeria pues no vamos a ir a tus fotos ¿va? sí ¿tienes packs o algo? sí te digo para ya pero packs de él o sea packs de él ¿tú le mandas tu pack? pues lo que pida ¿tú le mandas tu galería? aquí está ok ajá las siempre las más importantes son las que te envían por whatsapp mil setecientas cuatro ¿esa niña quién es? ¿tienes una hija? ¿tienes una hija? la hija de mi amiga mi mejor amiga ok ¿él quién es? ah él es el hermano mayor de mi mejor amigo como me la vivo siempre siempre en la casa de mi mejor amigo porque me llevo muy bien con sus familiares pues nos tomamos fotos así ¿y por qué tienes una foto de él si tú no sales ahí? no soy la única ¿verdad? no hay muchísimas ah es un filtro es el filtro que te convierte hombre sí 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 ¿le tomaste fotos a todos? sí a la abuelita mía qué barbaridad ¿él quién es? él es mi mejor amigo ¿sí? sí ¿no es el que estabas diciendo del pack? sí por eso es mi mejor amigo el gay voy a hablar con ese güey o sea que si estoy en paz donde lanzan no está ¿él quién es? ¿eres tú? él es su compañero de la primaria no en serio ¿de la primaria? sí y tú lo conoces tú lo conoces es Saúl ahorita va a salir uno del y ahorita va a salir uno del kinder que neta 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 él lo conoce o sea fuimos compañeros él era mi mejor amigo en el kinder ¿y por qué te mandó esa foto? pues porque yo me quiero hacer un tatuaje y me dijo que ya tenía varios y yo le dije ah no manches pues a ver ¿y él tatúa o qué? no él 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 me llevaría al lugar en donde tatúa ¿no era mejor mandarte una imagen? no sé yo no se la pedí él me la envió a mí ¿no era mejor que tú busques aquí? ¿él quién es? él es el hermano mayor de mí ¿tienes fotos de él así? me las envían es de un grupo de amigos y ya o sea no es revelador a ver y si me mando vemos ya el whats digo pues para ver de dónde salgan tantas fotos a ver ok sí porque mira hay muchas fotos de tus maquillajes que vendes va entonces tu whatsapp va a ver con quién platica sí ¿tienes algo que esconder? no nada este me imagino que eres tú ¿no? yes ok sí 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 Dani bebé ¿quién es? él es un amigo de mi coto con el techo pues me asocié para hacer las donas ¿no es al que le dijiste que te dejara abierto el canter? no ese es Esteban este Dani no ¿no lo conoces? no ah hola ya estás chambeando no entro a las 5 estoy en mi casa ¿cómo andan con lo del covid? no pues bien a la doña ya la dieron de alta ¿qué doña? ah es este como es que no su jefa como compañera de trabajo él trabaja en una comedia mexicana a la que vamos mucho y pues a la señora le dio covid y todo eso ya me voy Dani cuídate los quiero un corazón ya te queremos te quiero Dani Dani ¿para qué lo ocupabas? le mandaste mensajes ah pues es que nada más quiero hablar con él antes de venir acá para decirle como mi ubicación por si algo me pasa algo bueno ah pero pues si vas con tu novio si se supone que va conmigo pues sí pero él a veces se va como ay ¿sabes qué? pues mejor ahorita vengo voy a tal lado y nos separamos para comprarlo ¿desconfías de él? sí no no desconfío de él pero pues a veces me aburro en esto platicar con alguien ah o sea ¿te aburras de mí? no no me aburro de ti me aburro de la como de que tú no estás y quiero hablar con alguien solamente eso ay pero tú te estás probando ropa o algo ¿quién es Juanpa? él es el mejor amigo de él ajá le pregunta que si sigue contigo ah no ella le pregunta que si sigue con Luis sí donde andan en mi casa le mando una foto bla 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 lo tienes a la mano quiero hacer pipí le dice ella y ella no le contestó ok sí Gabo es mi mamá ok sí regina este número sin registrar quién es eso es de que vamos a hacer vamos a ir a una reunión el lunes y ya pues ese muchacho nos envió la ubicación a todos sí pero así no se ve te lo metelo te lo juro ya vi que le dijiste no se ve así no ya remodelaron sí no 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 a ver esto este es el grupo donde dices que mandan todo esto sí sí es un grupo ahí de amigos que tenemos que envían un montón de cosas Blanca, Brian, Cuñiz, Laura, Fer, Mami ok el trío perfecto de que es ese grupo van a hacer un trío este no 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 por supuesto que no es que así en mi anterior trabajo nos decía así un nuestro supervisor como el trío perfecto o algo así y ahí somos tres niñas y ya siempre éramos las mejores en el campo Ferto, Verito y tú ¿quién es Fert? ¿Fert o Fert? de Fertep, perdón es que trabajaba en Teleperformance ok ¿es hombre o mujer? no, es una mujer ok no pues no, Matthew ¿quién es Matthew? él es mi mejor amigo bueno, uno de mis mejores amigos es que tengo muchos mejores amigos sí, ya ves, ¿no? la social lo mismo te pago sí, ven, ok a este también le ibas a pagar igual que al del cancel el del cancel el del cancel me va a pagar a mí ya le debo dinero porque compramos una botella para una fiesta y te llevo a la fiesta sí entonces eres fiel sí, yo soy Superman pues sí, ya ves con sus detallitos acá no, cositas de nada ¿cómo me dijiste que te llamas? Daniel ¿Dani? Alejandro ¿cómo? Alejandro ok, entonces ¿qué te parece si también 500 pesos por tu célula? no ¿me dan estos 500 pesos de ella? amiga, reclámamelo ya se me estaba olvidada no, pues ya con eso al final no los va a dar, ¿no? es que a veces me pasa que no se los doy ya los tengo que alcanzar después ¿cómo? ¿qué? Alejandro, tiene 2 pesos por tu celular, va? no, estoy bien ¿pero por qué? no, pues si estoy bien ya, ya vimos la que tenemos que ver ¿por qué no? o sea, ya fuimos el mío ya viste, y yo he checado tu teléfono y no pasa nada ahí está, ya lo he checado ahí está, pues vas a ganar 500 pesos por eso o sea, no pasa nada y ahorita nos vamos a comer o algo sabes que tengo cosas importantes del trabajo y no pueden estar públicos pero no las voy a mostrar ni nada o sea, no tendrías por qué estar trabajando diles que no vas a ir yo las leo y no las muestro no muestro nada a la cara ¿ves? sabes que es complicado que no puedo mostrarles saben que estoy mostrando el teléfono a mi mamá no pasa nada te vamos a dar 500 pesos igual que ella nada más que revisar tu celular ¿va? WhatsApp es más es más, si no quieres que revisemos fotos así revisamos Messenger y WhatsApp que es lo más importante pero pues en WhatsApp tengo todo lo del trabajo pero no lo voy a leer ajá, tú me dices que es de trabajo y no lo leo hay puros hombres en el trabajo o sea, que vas a ocultar pues nada pero pues ahí está si ya sabes todo, ¿de qué sirve? ah, no, pues sácalo y ya puede ser problema amigo con eso solamente nos haces pensar que eres infiel no, 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 ella sabe que no si no, si no ella le hubiera dicho saca ya el teléfono por favor no para el que quieres sacarlo sácalo y ya si no tienes nada que ocultar mira, si no te lo revisamos ella se va a quedar con la duda y pues de todos modos van a terminar mal mejor demuéstrale que si eres fiel lo más si, si te encargo ok, mira quitar tu dinero tus 500 por adelantado casi nunca lo hacemos por adelantado pero cuando no se anima estaba en serio ah, ok, va ah, vamos a empezar con tu messenger no tengo messenger solo tengo facebook ya, entonces tus fotos ¿puedo revisar tus fotos? si, no yo no vi en tus fotos ningún pack y tu dijiste que si tenías ah, no, pero pues las borro o algo así capaz ok, vamos a empezar con él en su cámara ah, son imágenes de los proyectos también de la escuela ok, estas fotos te las manda a ti o a quien se las manda? si, a mi me las mando ok yo tengo esa foto pues ya, aquí ya vamos empezando con los con los semidesnudos ajum esto que estaré ¿tú también estudias? si, estoy estudiando arquitectura estas fotos, ¿a quién se las mandaste? o son es que me gusta eso, estoy entrando a lo de la fotografía ok, estas o estas también? si o se las mandaste a alguien esta ¿a quién se las mandaste? todas se las mando a ella pues si, eso si lo tengo ya es viejita ok, si, muchísimas fotos mira, están padres estas posiciones esta foto, ¿a quién se la mandaste? ah, eso está ah, esas son sus redes sociales no sé, es bien raro mmm, no, muy poquitas fotos ¿tú si borras tus fotos o por qué? ah, es que tengo que vacirlas porque se llenan de hecho, si te fijas ahí está, punto de llenarse ok, entonces, whatsapp up si, está bien ok ah, 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 ah Logan Lisbeth ¿quién es? es una amiga de la prepa si la conozco no, no la conozco wey, y tus padres no, ellos no fueron ya sé, pero... no, es que se fue a la playa y me dijo que una escapada que me... ¿contigo? no, 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 que se fue se escapó entonces por eso le estoy preguntando que si sus padres saben y todo ah, ok, no, pues ya se van a enterar sus papás no, que envidia te tengo le dice él ah, porque ella era como un estado de la... ajá ok, pues no borras también las conversaciones, ¿verdad? ah, hace un mes me restauré el celular Daniela, ¿quién es? es la novia de un amigo muchas gracias por jugar conmigo cuando gustes, gracias ¿a qué jugaste con ella? estábamos jugando en amajas ¿en qué? amajas ah bueno, ya le dije que te avisaría que no se preocupara será en otro momento es su novio y... y nos vamos a ver porque no nos conocemos en persona ¿a ella no la conoces en persona? no ok empezamos a hablar porque le iba a hacer un regalo a César ¿y dónde la conociste? ¿es novia de tu amigo? es novia de mi amigo sí, la conocí en facebook ok Daniela, Javi, Benja, Scarlett no, aquí no, Lisset Gaya, ¿quién es Gaya? mi amiga de Rosario ¿sí? sí mi amiga se ve que eres bien enojona ay, pues es que no me cae bien Rosa o sea, siempre es menos tigosa eso está más mamón te gané y la legal pero el pinche es el medio en las esquinas ajá, ajá ok eso sí duele no te ha pasado si es muy feo no, nada interesante Logan Julie, ¿quién es Julie? su tía su tía su tía, su tía Julie ¿la conoces? sí, sí la conozco la conocí hace poquito que fuimos a la fiesta familiar ¿y por qué tantas llamadas perdidas? ajá ajá si quieres ya a ver, espera ya ves que te enseñé una foto y te dije que si te la mandaba a ti, ¿verdad? me dijiste que es ti sí esta ajá ya está grande es mi tía sí, ya está grande es una señora pues mira hasta arriba si me voy no hay conversación la elimina él le puso le dijo que se me borra si quieres ya él le puso perfecto así me gusta no sé que habrán platicado antes eh igual verte eh solo va a tener que ser más tarde está bien pero por qué ella le pone pero por qué me le mandó una carita con diablitos lo sé yo igual pero pues ya ves mi novia quiere que vayamos al centro no sé qué cosa ah, o sea que va a ver a su tía después de irse contigo de verdad ¿a qué hora? dijiste que ibas a estar todo el día conmigo no mames ella le dice me pidió padres de acompañarla ¿a acompañarla dónde? ¿la conoces? sí, yo la conozco es una señora ah, tú siempre con esa ridícula no sé por qué sigues con ella no la soporto cuando la llevas a las tres familiares se llega con su cara de... ¿por qué me dices ridícula estúpida? está diciendo mosquita muerta también aquí abajo ¿por qué le permites que me hable así? o sea ya sabes cómo nos llevamos ella le dice que lo extraña ni te imaginas todo lo que te haré le dice él le pone a ver, mándame una foto de esos cuadritos le dice él ¿los quieres ver? ella le puso ¿tú sabes mi respuesta? claro que sí y le mandó la foto ¿sabes? nos llamamos así no mames, Aniel es una señora no hay morbo no hay morbo Aniel es una señora ¿qué pedo? le dice me la tomé solo para ti espero que te guste o sea que... Aniel no hay morbo explícame no mames te juro es una rara a ver si quieres ya ándale ya ándale no 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 a ver ¿para qué quieres? ya estamos jugando nada más ella le dice mi amor le dice mi amor mañana nos vemos le dice mi amor le pone claro que sí mi reina cuídate y prepárate para mañana sí papacito voy a estar preparada perfecto hasta mañana Dani, 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 Dani como le mando muchos mensajes ahorita que estaba contigo y como que no le contesto porque venía contigo bueno amor ¿sabes qué? no mames Daniel explícame sabes que no Daniel Alejandro pero ¿por qué estás hablando así con tu tía? o sea es mi tía nomás estamos cotorreando no pasa nada ¿sabes cómo es? ¿ya la conoces? ¿cómo es? ¿cómo es cómo? enviándole esa pinche foto que ay pues tú sabes que no hace nada no afecta nada pero así como ella te está hablando no es como pues como dices tú que no mames Daniel tu hija me chingada madre espérate tu hija me chingada madre espérate al mate ¿qué es eso? pues relájate explícame que pena no te estoy diciendo nada malo sabes que estamos cotorreando que es mi tía casi nos llevamos no mames espérate no no a ver ya sabes que es broma que si nos llevamos ya tú la conoces que más sí porque le está diciendo mosquita muerta y está jugando está jugando ¿por qué no me defendiste de eso? ¿por qué no me defendiste de eso? pues si sabes que es un juego ¿para qué le haces tanto? pues por eso te digo si no me respeta cuando nos poseemos que ay amor también no hablemos de... o sea no te piensas casar conmigo ah pues todavía no pasamos a ver eso relájate pero llevamos dos años pues sí pero no manches dos años qué pedo amiga pues igual y si te vas a casar con él deberías de revisar eso de la tía antes de dar ese paso ¿no? tal cual a ver mamesme ¿crees que voy a tener eso con mi mamá ahí? ay yo qué chingadosa ¿y tu mamá te revisa el teléfono? ve también los packs que ya te envió oye no ay no son packs no manches no viste nada ay si era una foto tuya desnudo pero no muestro nada más te digo es una foto que también te mandé a ti no pasa nada ah o sea me la tienes que enviar a mi y luego se la tienes que enviar a ella no pues nomás o sea primero se la mandé para preguntarle si te la podía mandar si estaba bien o sea pódrate si te p*** a ver a ver a 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 Bueno, Paloma, que te presten algo para que limpies ahí. Bueno, pues yo creí que no iban a tener nada malo porque ella no tenía nada malo. No sé por qué estoy temblando, tengo como, estoy como así, como que me está dando miedo. Pero él tampoco tenía, o sea, en las fotos no tenía, tenía como que le gusta mucho tomar sesiones de fotos. Pero va saliendo la conversación con la tía, ahí es como de que wow, la tía. Sí se veía grande en la foto la tía, pero muy atrevida con los mensajes que le estaba mandando y las fotos. Pero pues bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar, acompáñenme. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme aquí en la cajita de los comentarios de qué ciudad, país o estado son, porque muy pronto estaremos por allá. Al igual, los invito a que le den like a este video, lo compartan en todas sus redes sociales. Y vayan a mi Instagram, que aparece como oficialdiegomoreno, en donde vamos a estar publicando las ciudades que vamos a estar visitando. Y pues nada, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y pues nos vemos en un video próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!